hola chicos cómo están bienvenidos a una nueva clase de lectura crítica esperemos que estén muy bien hoy para aprender los invitamos como siempre a que se suscriban al canal de puntaje nacional colombia el canal de youtube pero que también visiten la página donde encontrarán diversos simulacros de todas las materias donde pueden practicar lo que ven en estas clases y también que le pueden dar me gusta el vídeo si de verdad les gustan nuestras clases este caso de lectura crítica hola bienvenidos a todos aquí estoy mi nombre es mónica costa de pronto los que están por primera vez y junto con mi compañera laura hola buenas tardes a todos y todas yo soy laura pardo me encanta tenerlos por acá hoy tuvimos que cambiar el enlace pero pues espero que ya hayan retomado todos los que estaban esperándonos estamos muy contentos de estar con ustedes exactamente y bueno entonces hoy vamos a iniciar nuestra clase de lectura crítica de textos argumentativos discontinuos entonces cuál es el objetivo de esta clase lo primero es identificar qué es un texto argumentativo a lo largo de las clases hemos estado viendo los diversos tipos de texto y por fin llegamos a los que siempre piden que son los textos argumentativos pero en este caso los textos discontinuos un segundo objetivo es comprender las características de los textos argumentativos discontinuos ver cuáles son esos elementos que permiten saber por qué se dice que son textos argumentativos y además porque se dice que son textos discontinuos y por último vamos a interpretar a interpretar textos argumentativos discontinuos que son los avisos publicitarios entonces espero que esta clase va a estar muy muy interesante entonces espero que estén muy participativos también y así es así es además que bueno además de los publicitarios tenemos otros que creo que todos estamos muy familiarizados últimamente con este tipo de listo arrancamos entonces este es un texto un texto discontinuo es cierto que conocemos todos como un aviso publicitario está en francés pero por eso pusimos allí debajo la traducción que identifican ustedes que vemos que elementos componen este texto argumentativo cuéntenos por allí por el chat a ver un ejemplo es la publicidad si señorita quiere natalia así es exactamente eso entonces que ven ahí que reconozcan ustedes que les dice que elementos raíz exacto hay una imagen listo y esa imagen que que nos quiere decir muy bien hemos identificado que no es una mano cualquiera no es la mano de un personaje de un personaje muy conocido para nosotros que vivimos en este mundo occidental como ustedes dicen que es la mano del personaje del hombre araña no y cuál es cuál es el producto que nos están vendiendo que es eso se llama raid pero que es que hace el raid si no supiéramos nunca lo hubiéramos visto que creemos que hoy podemos inferir de la imagen entonces que ese producto es capaz de matar a spiderman exactamente relación lógica entre la araña y el veneno que spiderman se murió por el raid ajá es un insecticido entonces ahí vemos varios elementos visuales primero lo que decía laura no es una mano cualquiera es una mano del personaje reconocido que común para todos nosotros aquí pues digamos en una cultura específica y segundo está el producto enunciado ahí en un en una esquinita y hay un eslogan como bien lo reconocieron por ahí que es destruye todos los voladores o rampantes así así lo tiene y eso se asocia a la imagen de spiderman como un insecto que es lo que realmente es en ese sentido pues porque tiene su parte de araña listo entonces qué pasa con este tipo de de avisos publicitarios que quiere lograr este aviso que yo haga por qué por qué por qué me pone a un a un spiderman ahí con su manita nada más y además que es muy sugerente si han identificado que que han matado a spiderman o sea spiderman no está no está listo para enfrentar a su antagonista no spiderman no está asesinado ha sido asesinado ha sido aniquilado no la posición en la que está la mano pues lo vemos no 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 está dispuesta a actuar no está tirada ahí no está perdido exactamente entonces muchos dicen clariones intenta de que como intenta convencernos de que compremos algo de incentivar la compra de hacer marketing y además ustedes me están dando razones de cómo quiere que cómo quiere lograr eso ellos no me dicen convencer de que compre el producto porque mata hasta spiderman entonces se dan cuenta que hay un propósito central que convencer al lector en este caso la persona que esté viendo que haga algo y en este caso que compre un producto y además me da razones para hacerlo y no cualquier razón me dicen no 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 mata cualquier insecto mata al insecto que es todo un superhéroe que entre comillas ningún enemigo ha podido matar en este caso y este sí entonces además también me dicen que hay una estrategia entonces ya tenemos un propósito argumentos y una estrategia que es hacer un marketing gracioso digamos que que produce risa que que es fácil de recordar además y sin necesidad de usar tantas palabras vean que sólo hay como cinco o seis palabras al final y de resto es sólo imagen que sugiere algo entonces para que vean todos los componentes todos esos elementos que hace el que usa en este caso la publicidad y que se relacionan con lo que hace un texto argumentativo en este caso discontinuo porque pues tenemos imagen y texto también listo eso es si tiene toda la razón ese ese recurso de del humor es muy usado en la publicidad justamente porque favorece la recordación de la marca no favorece el hecho de que la gente se acuerde porque me hizo reír no y también el hecho de que esté nombrando acá a estos animales no rampantes los animales rampantes son los que tienen sus garras dispuestas a arañar no o a treparse de algún lado el raid no va a matar a un animal que tenga unas garras no como el león cierto pero llevar a la exageración ese ejemplo es lo que les permite darle un tono gracioso a la al eslogan en este caso no si si no conociéramos el personaje si no supiéramos quién es pues difícilmente tendría sentido no hay no sale ningún animal en la imagen no sale realmente ningún mosquito ninguna cucaracha ninguna pulga ningún zancudo de esos que efectivamente si compramos ese producto vamos a poder matar no vamos a poder envenenar es la relación que tenemos previa no el autor de este mensaje el emisor de este mensaje parte de la base de que su público reconoce unas relaciones cierto reconoce un personaje y reconoce cuál es la característica de ese personaje no es superman tampoco no no es la mano de superman no es la mano de la batichica en la mano justamente de una araña de pronto yo quisiera matar una araña que se me metió en la cocina y me asusté que no deberíamos matar las arañas pero bueno es necesario que haya un público relacionado con unos imaginarios se llama eso no si el público no tiene esos imaginarios no va a funcionar la estrategia persuasiva del publicista esto y además que como decía también en el chat que se haga chistoso también es una forma de llegar a un público más amplio y de que uno pues digamos que se transmita más de voz a voz siempre la publicidad trata de llegar al mayor público posible pues dependiendo también del producto pero además que lo pueda entender la mayoría de las personas pero lo que dice la obra es cierto también es importante acá un referente cultural entonces tal vez esta publicidad no podría estar en países donde no es tan popular en este tipo de superhéroes porque perdería todo sentido no exactamente 2 vamos ahora con esto el texto dice tú también puedes ser el superhéroe de alguien cuál será la idea que nos quiere esto que es que comunica esta pieza sí que ven ahí diferente a ayudar a otros donar sangre exacto es que donar salvavidas nos incentiva a donar sangre ayudar a otro exactamente invitado en el que muy bien exactamente la idea de la que nos quieren persuadir en este caso es justamente que donemos sangre no y aquí utilizan de quienes esta mano lo asocio con que el superhéroe es un médico que ayuda a un paciente mira esa interpretación está muy interesante yo no había pensado en el médico pero tienes razón es una es una es una interpretación también posible de esa imagen de la araña que murió antes es otra vez exactamente spider-man de nuevo con la mano de nuevo sea otra vez la misma referencia pero fíjense qué se está pasando lo que el propósito es completamente distinto porque aquí ya no nos quieren vender un producto sin embargo si nos quieren convencer de algo nos están presentando una idea y nos quieren convencer como ustedes bien decían de donar sangre y como nos quieren convencer de que donemos sangre pues diciéndonos que nosotros también podemos ser superhéroes porque él precisamente la mano que usan o la imagen que usan ahí esta mano es de spider-man que es un superhéroe entonces vean cómo se voltea también las estrategias hay diferentes formas de usar estrategias y argumentos para convencer de una idea entonces esto ya no me quiere convencer de que yo compré algo porque no es una campaña publicitaria si no es una campaña más de prevención bueno de o de salud en este caso donde es más convencer sobre un acto social que se debe hacer pero sin embargo es convencer entonces también tiene esos mismos elementos que habíamos dicho antes de la publicidad de raid pero en este caso con otro propósito diferente lo que también lo hace un texto argumentativo discontinuo porque como ustedes ven usan la imagen dos imágenes muy vicientes sobre el tema y el mensaje que quieren dar si no estuviera la bolsita de la sangre y todo eso pues no tendría sentido tampoco todo el peso que tiene él el anuncio exactamente y además sí sí dale bueno yo quería decir que llama la atención una cosa y es que todos sabemos quién es spider-man bueno todos en nuestra cultura ¿no? en este lugar del mundo y en esta época del mundo de la historia sabemos quién es spider-man y spider-man sabemos que por un lado es una araña es decir es un insecto al que de pronto se parece a otros que si hiciéramos quisiéramos de pronto matar con el raid pero también es un superhéroe entonces es la misma mano del mismo personaje aquí hay una diferencia y es la actitud en la que está la mano puede sonar gracioso pero la mano tiene una actitud ustedes vieron en el pasado la actitud de la mano es estoy muerto ¿no? ya acabaron conmigo en cambio aquí este gesto es el gesto que hace el personaje de spider-man cuando va a lanzar su telaraña para agarrarse de los edificios ¿no es cierto? es un gesto que no solamente me indica que está vivo el personaje sino que está dispuesto a actuar ¿cierto? que está haciendo algo y en este caso lo que nos importa no es su dimensión de insecto sino su dimensión de superhéroe ¿sí? esto mismo pasa con las palabras ustedes saben que hay palabras que pueden tener un significado u otro ¿no? la polisemia pues la polisemia también se puede ver en las imágenes y en los recursos gráficos que se utilizan por ejemplo en la publicidad como este entonces aquí no estoy dando no estoy llamando la atención o no estoy resaltando la característica de arácnido que tiene este personaje de ficción sino que estoy resaltando su característica de superhéroe ¿no? de alguien que puede salvar a una persona que está en problemas ¿no? y ya no me está hablando de un producto que puede hacer algo sino que me está usando a mí digamos entre comillas usando ¿no? se está dirigiendo a mí al lector, al espectador del aviso para involucrarme en el mensaje y decirme tú te puedes parecer también a Superman digo a Spiderman ¿no? tú también puedes tener esa característica de salvar a alguien en problemas ¿cómo? donando sangre como ustedes lo identificaron muy bien al principio ¿verdad? entonces es importante también que identifiquemos los textos argumentativos no solamente son argumentos como tradicionalmente los conocemos ¿no? ideas que llevan lógicamente de una cosa a la otra sino que también nos llaman la atención sobre los diferentes significados o usos que pueden tener imágenes o ideas reconocidas en nuestra sociedad para vendernos o para persuadirnos de una idea ¿cierto? en este caso es hay un superhéroe ¿no? y ¿cómo es que el superhéroe puede ayudar? pues donando sangre ¿verdad? solo el mismo personaje pero el lector es muy diferente sí señorita Sarai, así es nos decían también que el color rojo tal vez de la mano y de la sangre se relaciona el fondo de la ficha es muy diferente al del anterior donde era como un baño o como algo con baldosas más bien en cambio esto ya es más unificado el color todo eso comunica, todo comunica y todas las ideas comunican y en este caso vean cómo están argumentando y a veces sin que nos demos cuenta entonces es una forma para que lo analicemos no solo pensando en la prueba sino en la vida en general de cómo analizar este tipo de publicidad la publicidad que nos llega y todo en muchos lugares y más ahorita con redes sociales y con todo esto tan masivo exactamente, miren que es una observación muy pertinente me parece muchas gracias a la compañera que nos ha llamado la atención sobre ese aspecto así como en las narraciones, recuerdan que hemos visto que hay un entorno que se crea, un ambiente narrativo y entonces a veces leemos que hay un entorno lúgubre o de terror o vemos unos entornos que son más fantasiosos y que nos hablan de otros mundos bueno, las imágenes también tienen esos algunos elementos que están formando esos entornos esos ambientes comunicativos y en la publicidad es muy importante que todo contribuya a expresar esos mensajes aquí vemos una imagen que es muy limpia todo este fondo, además que el gris con el rojito contrasta muy bonito y no estoy en un lugar específico en el anterior podíamos identificar que de pronto era como el suelo de una cocina que es donde de pronto suelen aparecer insectos indeseados ¿no? que quisiéramos atacar aquí no, aquí estamos en un ambiente que no es identificable con un lugar cotidiano ni mucho menos ¿y por qué se hace esto? porque como yo me dirijo a un público que no sé quién es ni dónde está ¿cierto? pues no lo voy a poner en una situación específica no voy a hacer que su mente lo lleve a una cocina sucia o a un prado abierto y soleado o a un callejón oscuro no, aquí ¿qué es lo que tengo yo que hacer? resaltar un mensaje sobre un fondo neutro ¿cierto? y va a ser estéticamente agradable es importante que combinen los colores digamos ¿no? o que esa combinación de colores me transmita algún mensaje me dé una impresión me persuada a través de los sentimientos por medio de los sentimientos que inspira en mí y en este caso como está dirigido a todo el mundo a tú también ¿cierto? a cada uno que puede ser cualquiera puede ser un hombre o una mujer dedicado a una profesión o a otra que viva en un clima caliente o en un clima más frío que viva en cualquier lugar pues no los voy a poner en un ambiente específico no voy a especificar ese ambiente ¿qué voy a hacer? voy a solamente resaltar la idea que es superhéroe, sangre, donar ¿cierto? y todo esto lo pongo en un ambiente en un fondo sólido, liso que no me dice no me dice nada ni siquiera me está diciendo ay mira hay gente enferma pobrecitos no me está diciendo tú eres especial ¿no? está hablando de está dirigiéndose a cualquiera que pueda ser luna maría dice psicología del color es verdad eso pues por supuesto tiene un montón de detalles a los que no vamos a entrar en este momento pero de pronto si a ustedes les interesa el tema pues pueden empezar a investigar por ahí ¿no? hay unos colores cálidos hay otros colores más neutros y cada uno de esos tiene un efecto diferente en los espectadores entonces es importante también que revisemos y que identifiquemos este tipo de estrategias que no son verbales no tienen que ver con las palabras pero que sí comunican ¿cierto? y que en los textos discontinuos y argumentativos como estos pues son de una importancia mayor ¿verdad? ¿listo vamos? sí exactamente entonces ustedes lo lo han dicho desde el principio la primera característica de los textos argumentativos no solo los discontinuos sino los textos argumentativos en general es que su propósito es persuadir al lector sobre algo ¿sí? si lo quiero persuadir de que compre un producto entonces es publicidad si lo quiero persuadir de que coincida en una idea de que concuerde en una idea entonces es a lo que le llamamos propaganda no es lo mismo ¿cierto? la publicidad está relacionada con el mercado con comprar ¿cierto? con comprar o con vender con intercambiar por medio de dinero un producto o un servicio y la propaganda que también es un texto argumentativo pues es aquel que espera que su lector o su espectador concuerde en una idea positiva o negativa o la que sea ¿no? pero allí no hay no hay un medio económico que que esté en la mitad digamos es quiero que estén de acuerdo con mi idea ¿cierto? cualquiera que ya sea en este caso pues la idea es que vayan a donar sangre ¿no? otra cosa muy importante de los textos argumentativos es que presentan un punto de vista una visión subjetiva ¿la visión de quién? pues del que nos quiere persuadir de comprar algo o de acordar en alguna idea entonces esto es muy importante porque los textos argumentativos no como lo hemos dicho en varias ocasiones no están en la nada ¿no? no vienen de la nada no están en no son neutros alguien los dice con alguna intención y es importante porque muchas veces en el interior del texto como parte del texto no me van a decir mira es que mi intención es que tú hagas X cosa pero nosotros tenemos que identificar tenemos que reconocer cuál es el contexto en el que se inscribe ese texto argumentativo ¿cierto? quién es ese sujeto sea un individuo sea una institución sea una cosmovisión representada por alguien que está interesada en persuadirme a mí como lector o como espectador de hacer algo o de pensar algo ¿cierto? porque si no tenemos en cuenta eso vamos a andar por la vida creyendo todo lo que nos dicen y creyendo que todo lo que nos dicen todas las personas es verdad o es absoluto o es real y pues es importante que utilicemos nuestro criterio para determinar eso ¿verdad? y en tercer lugar pues hay unas estrategias argumentativas para sustentar esa idea que se defiende entonces como veíamos en este caso las estrategias están relacionadas con las imágenes con los colores con la brevedad de los textos con los textos específicos que se utilizan ¿cierto? es diferente si yo te digo ve a donar sangre hazlo sea chévere por favor ¿no? es muy diferente cuando yo digo eso a cuando digo mira puedes ser un superhéroe por donar sangre ¿cierto? estoy apelando a una emoción que yo creo que tiene el lector a un deseo que yo creo que tiene el lector si yo creyera que mis lectores no tienen interés en ser superhéroes es decir no les parece que ser superhéroes sea algo positivo o algo deseable pues no utilizo esa imagen ¿cierto? no utilizo ese concepto para tratar de vender mi idea si yo creo que en las cocinas no hay insectos que de pronto yo quiero matar pues no utilizo ese entorno utilizo otro diferente ¿sí? esas son estrategias argumentativas no siempre son verbales a veces son gráficas como en este caso ¿cierto? y apelan a lo que nosotros conocemos ¿cierto? a las ideas que tenemos a los presaberes de ese lector o de ese espectador que me imagino va a ver mi aviso publicitario en este caso hay una pregunta que dice ¿en un texto puede haber diferentes contextos o el contexto será único? pregunta Andrés entonces la respuesta creo que es que siempre quien escribe algo sea el tipo de texto que sea tiene un contexto ¿sí? parte de un contexto de la persona que escribe pero yo puedo hablar de otro tipo de contexto en mi texto espero que se entienda y el que lee también tiene un contexto entonces a la larga siempre hay una relación de diferentes tipos de contextos que se ven en la palabra o en lo que se está leyendo ¿sí? ¿qué tenemos que aprender nosotros a ver? que sobre todo bueno pues para la prueba específicamente revisar solo el contexto del que me habla el texto en general ¿sí? que puede ser uno puede ser varios eso sí no es como solo uno ¿sí? y también de las relaciones que hay porque como dice todos somos seres sociales es decir que no estamos solos en el mundo aislados de la vida y nada más sino que hay elementos del mundo que siempre van a influir en nosotros en nuestra crianza en nuestro lugar de cómo vivimos de lo que pensamos todo eso y eso es a lo que se le llama contexto y ahí vienen pues todos estos elementos que nosotros estamos viendo al analizar digamos este tipo de publicidad o de imagen así es en la prueba pues el contexto va a ser explícito digamos en la prueba te van a decir este es el contexto ¿cierto? pasó esta situación en este lugar y entonces ¿cómo la entiendes? en la vida en general pues no solamente el contexto es lo que está adentro de la pieza digamos el contexto es mi contexto como lector y el contexto también es en dónde encuentro ese mensaje ¿no? no es lo mismo un mensaje publicitario que yo encuentro en el periódico de hoy o pegado en un poste o en un periódico viejo que está envolviendo un aguacate para madurarlo son contextos diferentes ¿cierto? aunque el mensaje sea el mismo entonces es importante que hagamos esa diferenciación en la prueba no nos vamos a encontrar seguramente con muchas cosas y seguramente vamos a encontrar un contexto específico que nos van a decir ¿no? y porque la prueba va a estar enfocada en que ustedes comprendan esas piezas que nos están mandando y pues el contexto de esas piezas pues es un examen de estado ¿no? todos todos los textos que se encuentren ahí pues va a ser ese contexto entonces allí tendremos que atender al contenido de las piezas en la vida en general pues tenemos que prender el botoncito de la sospecha como les digo yo y pues analizar todos los elementos ¿no? que pues dependerá ¿no? bueno entonces listo entonces aquí estos textos argumentativos usan esas estrategias que son comunes hay unas que son comunes que se usan repetidamente tanto en textos escritos como en textos que son imágenes o visuales aunque y eso sí quiero hacer una aclaración no quiere decir que si argumenta el argumento está bien o mal o que si usa este tipo de argumentos son argumentos buenos o malos o son válidos depende de quién evaluar eso de nosotros como lectores entonces no quiere decir que si en este caso se usó un tipo de argumento como como veíamos con Spiderman y el superhéroe no quiere decir que eso esté bien o esté mal es decir no por usar un tipo de argumento que se estructure o que siempre se diga como los argumentos de autoridad o todo eso quiere decir que están bien usados o no hay 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 momentos en que se presentan argumentos o falacias argumentativas que se llaman quiere decir que el argumento está mal o no es un argumento vale entonces de quién depende de nosotros aprender a leerlos y evaluarlos así es pregunta María Isabel dicen que por lo general el contexto se encuentra al inicio en los primeros párrafos y en los últimos usted qué piensa yo pienso que es necesario leer cada texto no siempre va a ser así yo recomiendo que no nos confiemos en eso a veces sí a veces no y entonces eso es algo que tenemos que evaluar en cada pieza específicamente vamos a leer todo todo el texto que nos presenten en la prueba o en la vida lo vamos a leer completo y después de leerlo completo pues podremos identificar cuál es el contexto si estaba al principio o al final si está bien argumentado o no está bien argumentado pero no nos confiamos en eso aunque la compañera que eres Natalia tiene razón es lo más común pero eso también se presta para caer de pronto en imprecisiones o en errores ¿no? entonces puede que sea común es verdad pero no nos confiamos de eso a veces sí a veces no a veces esa es la cascarita que nos ponen en la prueba y en la vida no sabemos entonces es mejor leerlo todo es mejor leerlo todo y evaluar el texto en su conjunto para tratar de determinar en conjunto cuál es el contexto y cuál es el tipo de argumentación en este caso que se utiliza sigamos exactamente listo entonces aquí hacen uso de solo fíjense un poco en los en las publicidades sobre todo lo que estamos viendo argumentos de autoridad aunque lo podemos ver en otro tipo de textos y creo que es uno de los más conocidos como decían entonces ¿qué hace este argumento de autoridad? usa el prestigio de una persona para apoyar una idea y darle credibilidad entonces así como en un texto de opinión nos pueden poner al filósofo la cita filosófica para sustentar una idea en textos discontinuos como la publicidad nos ponen a Brad Pitt a vendernos un perfume ¿cierto? como es el ejemplo que tenemos presente acá entonces eso ¿qué le da? prestigio porque se supone que es una persona que es famosa que tiene un estatus y que además tiene unos cánones de belleza que cumple entonces todo eso sumado hace que el perfume que él vende adquiera esos mismos con esas mismas condiciones y yo quiero usarlos y yo quiero entrar como a ese mismo círculo de valores que me están presentando que igual sucede todo el tiempo creo que lo vemos y más ahorita con Instagram con Facebook con todos estos donde nos están presentando productos y productos y productos y es una forma de convencernos de que adquiramos un producto y en este caso no solo el producto sino el estatus que ofrece un producto como como Chanel 5 que es un perfume entonces exclusivo estrella entonces esta es una forma de usar un argumento de autoridad en publicidad ¿listo? y es una es una estrategia comercial bastante popular en este caso otra forma que usan argumentos de autoridad como están diciendo por ahí también en campañas de alimentación sobre todo para el crecimiento de los niños es que habla el pediatra habla el científico entonces ponen ahí a la persona a decir que que está comprobado entonces todo eso son también un argumento de autoridad donde ponen alguien que supuestamente sabe sobre el tema que uno cree le tiene como tiene un estatus de conocimiento para decirnos que es bueno y que es malo y que compremos un producto en específico entonces todo eso pues para convencernos y es un tipo de argumento de autoridad de ahí viene que si lo usan correctamente o no o si nosotros podemos de ahí entra la lectura crítica ser críticos en saber si eso o qué elementos usan para convencernos si estamos de acuerdo o no exactamente exactamente los argumentos de autoridad pueden ayudar a ser a ser válidos muchos argumentos valga la redundancia pero también pueden ser una manera de meternos una trampita ¿no? que lo diga un experto como en este caso ¿no? ¿cuál es el mérito del señor Brad Pitt en esta pieza publicitaria? que el señor es reconocido mundialmente reconocido por ser un señor muy guapo ¿no? ¿y qué es lo que yo quiero lograr cuando me he hecho un perfume carísimo como este? pues verme más guapa ¿no? entonces ¿de qué manera me están diciendo mira si tú quieres verte tan guapa como el señor Brad Pitt entonces inevitablemente tienes que utilizar mi producto tienes que echarte mi perfume ¿cierto? a veces puede ser y a veces puede ser justamente eso la trampita ¿no? que se como es relacionado como se relaciona lógicamente que este señor sea guapo para la mayoría de las personas y que los perfumes huelan rico pues será algo que cada uno tiene que evaluar ¿no? pero así como sucede en la publicidad sucede en cualquier tipo de argumentación es diferente también si yo estoy hablando de por ejemplo las propiedades nutricionales de el frutiño ¿no? de X producto pues yo voy a traer un señor que le pongo una bata blanca ¿no? como los médicos y va a decir este es el doctor Pepito Pérez y el doctor Pepito Pérez va a salir diciendo sí mira este producto tiene la vitamina A y la C y la D y la no sé qué ¿sí? es diferente si para promocionar ese mismo producto yo traigo a un actor reconocido en mi país ¿no? digo ay mira yo también tomo este producto pues ahí el argumento de autoridad los dos son argumentos de autoridad pero están asumidos de manera diferente ¿no? uno porque me está diciendo mira hay una ciencia hay un prestigio científico que esta persona que yo le puse la bata de médico y pues no sabemos si son o no son me está diciendo que tiene la vitamina A y la B y la D ¿no? y otra cosa es mira como tú tú quieres ser así famoso y exitoso como este actor o esta actriz de televisión entonces consume los mismos productos que esa persona consume ¿no? cada uno tendrá pues la obligación de analizar críticamente esos mensajes y definir si en efecto ese argumento de autoridad si corresponde si es suficientemente válido para mí o no ¿sí? ¿qué es lo que dicen aquí? estoy un poco perdida de los comentarios no están diciendo una pregunta es que si existen procesos de argumentación no falaces en donde la figura de autoridad es desprestigiada para desprestigiar el propio objeto de la autoridad entonces lo que quiere decir es que es como una contraargumentación en la que uso desprestigio a la autoridad para desprestigiar el argumento pues sí es un proceso que se hace y es válido y también sucede y otra pregunta que están haciendo es si la típica pregunta es que si primero se leen las preguntas y después el texto y pues entonces mi respuesta es no siempre tienen que leer primero el texto porque eventualmente leen las preguntas y van a tener que volverse al texto y como muchas preguntas integran todo el contenido del texto pues van a quedar perdidos y van a perder más tiempo porque van a tener que volver a leer el texto otra vez volver a leer la pregunta y otra vez devolverse entonces van a perder más tiempo de recorrido que oye muy pocas preguntas son aquellas a las que son puntualmente a las que tienen que ir puntualmente como el título ya voy al título pero la mayoría y sobre todo la mayoría en preguntas de lectura crítica integran todo contenido sentido global entonces van a perder más tiempo haciendo eso así es al resolver cada pregunta qué recomendaciones nos podrían dar para llegar a la opción correcta leer leer atentamente leer con calma apúrese despacio me decían a mí usted siga leyendo concentradita lo que tiene que leer en orden lee el texto completo tratando de comprender el texto en su totalidad después de que usted haya leído el texto en su totalidad pues va a las preguntas y si usted lo leyó con calma atentamente lo más probable es que pues la opción correcta sea evidente para usted porque ya lo ha comprendido cierto entonces vamos después a las preguntas a verificar exactamente por qué nos están preguntando en cada caso ¿sí? no nos angustiemos o sea no hay fórmulas mágicas no hay tinmarín de doping web que valga eso no funciona así hay que analizar hay que leer cada pieza poniéndole toda la atención y toda la calma del mundo recuerde lo que le decimos hay que leer bien confíen en ustedes confíen en ustedes no traten de correr con calma con calma y vamos no sabemos cuáles sean las estrategias ¿no? es mejor atender para comprender y seguramente saldrán las preguntas bien contestadas pues bueno vamos con otros otros ejemplos continuamos porque se nos ha acabado el tiempo bueno listo tenemos dale hay unos argumentos emocionales ¿no? que son muy 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 comunes en los textos publicitarios estos son los que apelan a los sentimientos del espectador o del auditorio ¿no? que es todo aquel que el autor espera que vea su aviso estos argumentos emocionales estas emociones o sentimientos que la pieza va a esperar o va a querer generar pueden ser muchas veces serán apelar a las dudas que se tienen a los deseos ¿no? como veíamos yo quiero ser guapa como Brad Pitt ¿no? o también a los temores ¿cierto? porque si el si el espectador si el lector se conecta con sus sentimientos va a poder más fácil dejarse conmover o dejarse provocar de asumir la reacción que el señor publicista quiere que tomemos ¿no? sea de simpatía o de rechazo esta es una publicidad que dice los Vargas necesitan un riñón los Jiménez dicen sí ¿quiénes serán los Vargas y quiénes serán los Jiménez? ¿será que es que esas personas que están ahí esos modelos se llaman tienen de apellido Jiménez y el otro tiene de apellido Vargas o cómo cómo es o qué quiere decir esa publicidad José David no entiendo no entiendo ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué quiere decir esa publicidad? entonces se encuentran con este aviso entonces son dos personas una que está como en primer plano ¿vean? y otra que está como detrás ¿no? pero pero vea que están como superpuestas no son una persona para una al lado de la otra o una detrás de la otra miren miren cómo están aquí superpuestas ¿no? y el texto me dice los Vargas necesitan un riñón los Jiménez dicen sí ¿a qué se referirá a ese los Vargas y ese los Jiménez Diana dice yo digo que los Vargas son como una familia en donde necesitan un trasplante y por el otro lado está la familia Jiménez quienes donan exactamente es eso exactamente exactamente los Vargas y los Jiménez son como una manera de llamar a unas familias ¿no? que puede ser la suya ¿no? puede ser la mía exactamente es una manera generalizada de llamar a una familia ¿no? podían haber usado cualquier otro apellido y hacen alusión hacen alusión a las familias porque precisamente es eso es en el caso de la donación de órganos y que alguien diga si afecta a toda una familia es decir el que necesita un riñón no es solo él si es es toda una familia que está detrás y todo eso es muy emocional o sea apela a los sentimientos de las personas es decir es todo un grupo familiar que puede ser su familia además los que necesitan y por eso diga si dicen si a la donación y están las dos personas que son dos personas además muy diferentes o sea el hombre mayor una niña joven entonces ¿quién de la donación de órganos puede ser cualquier persona la que lo necesite? entonces es una forma de apelar a las emociones con el fin de provocar en este caso una acción de simpatía y que yo diga ah yo también voy a decir sí cuando tenga que donar en ese caso órganos tal vez si sucede exactamente ok otra estrategia un razonamiento por causa efecto bueno en este razonamiento por causa efecto entonces como bien lo dice el nombre se establece una conexión causal entre dos hechos entonces fíjense que es una publicidad en la que hay un hombre que se está aplicando un desodorante y mágicamente está convirtiéndose en una figura atractiva para las personas ¿cierto? entonces ¿a qué están jugando ahí? ¿qué nos están vendiendo ahí en este caso? a ver qué responde y evaluemos esa publicidad que si usa un aerosol le cambiará el cuerpo supuestamente claramente ¿cierto? entonces ahí está el supuestamente comprendemos que se está mostrando una causa y un efecto entonces la causa es que me estoy aplicando este desodorante o este aerosol y el efecto es que me estoy volviendo más atractivo ¿me están vendiendo una forma mágica de adelgazar? ¿esa es la publicidad? no ah bueno muy bien lo que dicen ahí María Gabriela que cambiará la forma en que lo miran ¿cierto? en que lo ven y tal vez en como él se siente entonces a mí no me están vendiendo acá un producto para reducirme medidas me están vendiendo un producto que supuestamente me hace más atractivo a las personas ahora ¿esa causa y ese efecto es correcto? ¿está bien usado? es verdad es verdad que si yo me aplico de Axe el aerosol resulta que se me desaparecen mágicamente los gorditos o mágicamente parezco atractiva para todo el que me ve no bueno no y vea que aquí decimos con mucha seguridad y mucha rapidez que no pero si ese no funcionara no existiría esta pieza de publicidad ¿no? si ese argumento no lograra persuadir al público pues no existiría entonces algo algún efecto algún éxito debe tener en el público esta relación causa-efecto que todos identificamos fácilmente pues que es que así no funciona la vida ¿no es cierto? que yo no me puedo echar ningún aerosol para que se me desaparezcan los gorditos inmediatamente y que además si eso pasara no quiere decir que voy a ser atractiva para todo el que me mire pero aún así existe y funciona y todos lo identificamos rápidamente es decir que pues los publicistas tienen que tener éxito con ese tipo de campañas si no no las no serían tan comunes y no seríamos nosotros capaces de reconocer ese argumento tan fácilmente ¿cierto? Y miren todo lo que hace sin decir una sola palabra o sea no hay un eslogan no hay nada no está o sea palabra escrita digo porque si no se está comunicando mucho entonces ahí es como también vemos todo lo que ustedes están diciendo están jugando con unos estereotipos sociales pueden estar ofendiendo a la gente que tiene sobrepeso o sea pero con todo eso como el objetivo es llamar la atención o sea si esta publicidad nos llama la atención de una uno siempre se ríe y es como eso es una estrategia también llamar la atención y provocar eso para que el producto sea llamativo y de ahí pueda también venderse porque muchos dicen ah es que están diciendo que oler rico hace que uno se sienta mejor pero ni siquiera se está hablando del aroma porque eso es lo de menos no se está diciendo aroma no sea menta lo que sea sino que está se está jugando con otros estereotipos sociales y ahí el contexto pues también es es evidente exacto una imagen dice más que mis palabras se dicen por ahí listo y esto qué es qué es esto tan raro cómo se llaman estas piezas será publicidad será propaganda qué es qué es esto que nos encontramos creo que ustedes lo han visto memes así es muy bien claro memes los memes también son textos argumentativos nos están comunicando una idea no nos están persuadiendo de una idea aquí no es de comprar aquí no es de ir a donar órganos pero sí por ejemplo pues en estos es que uno se ría no si si no hubiera un razonamiento lógico detrás de esas imágenes tan conocidas por nosotros pues eso no nos daría risa no exactamente tiene toda una convención de cosas entonces digamos veamos el primero dice amor estás enojada no seguro princesa sí a ver una sonrisita y está el perrito ahí mostrando los dientes los perritos que se enojan por todos los chiquiticos entonces esto qué de entrada y siempre que vemos memes nos da risa y nos da risa nos llama la atención por eso es que somos tan adictos también a las redes sociales y sobre todo porque nos sentimos identificados a veces con situaciones que parecen cotidianas cierto y aunque ustedes no lo crean o no parezca aquí se está convenciendo de una idea cuál es esa idea cuál será esa idea de la que se habla ahí que parece muy chistoso y todo con el perrito una realidad dice cuál es la idea que hace posible que entendamos esto que nos dé risa estás enojada no ¿segura princesa? sí una sonrisita exactamente la tóxica como dicen por ahí entonces un prejuicio José David de que las mujeres son furiosas para entender que está enojada pero no lo dice exactamente entonces son todos esos mensajes ocultos que nos están mostrando y nos están reforzando un estereotipo un prejuicio que es como ah las mujeres son bravas y cuando están bravas no dicen no dicen que están así y ojo que lo están poniendo en términos de lo femenino de la mujer tóxica como decían por ahí que no dice lo que está lo que está sintiendo entonces vean esa si no estás enojado seguro príncipe no 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 es una mujer la que está en este imaginario ¿no? exactamente entonces ahí ustedes ven pensamientos de los que también se están convenciendo aunque a mí no me quieren aquí vender nada ni que yo haga nada básicamente si me están mostrando convenciendo de una idea y de un estereotipo que se refuerza y se refuerza y se refuerza si vemos la de al lado la de si Anemo lo hubiera buscado su mamá la película duraría cinco minutos o monutos bueno porque ah bueno si los memes nunca están bien escritos de dos a otra difícilmente están bien escritos pero ¿qué pasa acá? si Anemo lo hubiera buscado su mamá entonces primero tenemos que habernos visto la película de Buscando a Anemo y saber cuál es la la historia ¿no? en torno a la cual gira está esta esta historia del niño y de ahí entender indirectas para los papás ¿cierto? ahí está los padres suelen tener estereotipo irresponsables de ahí surge esa otra idea ¿en qué? pregunta Carol que si es posible que en el ICFES me aparezcan preguntas sobre memes porfa responda yo no creo que los del ICFES sean tan chéveres como nosotras no creo que salgan memes pero te van a salir textos discontinuos argumentativos y es importante que reconozcas elementos de esos y te van a salir caricaturas fijo te va a salir una caricatura por ahí las caricaturas usan muchos de estos elementos entonces está bien también ahora acuérdense que esto no es solo del ICFES es para la vida chicos entonces vean como todo esto está comunicando entonces aquí nos están mostrando exacto las mamás tienen superpoderes las mamás siempre encuentran algo donde uno buscó y buscó y buscó y buscó y estaba ahí entonces también es como se refuerzan los estereotipos de un lado y del otro entonces del papá que siempre es un descuidado y no sabe dónde dejo las cosas o de los hombres en general que los hombres no son buenos para buscar y de las mujeres o de las mamás que siempre encuentran todo entonces esa es otra idea que nos están mostrando nos convencen nos hacen reír nos llaman la atención tienen un argumento a través de una película que es un elemento cultural y así es como nos estamos entreteniendo todo el tiempo y ojo que no estamos diciendo que eso sea verdad o sea mentira ¿no? estamos diciendo que eso es un estereotipo es una idea que es común y que está en el imaginario colectivo y que se utiliza en los textos argumentativos discontinuos como por ejemplo las caricaturas o las piezas publicitarias o las piezas de propaganda entonces más allá de claro ustedes pueden decir no mi mamá en cambio es súper despistada y mi papá es el que encuentra todo claro puede pasar también no estamos diciendo que así sea sino que es un imaginario que existe ¿cierto? es un estereotipo y a los estereotipos suelen recurrir estas piezas publicitarias todo el tiempo ¿cierto? las caricaturas están absolutamente basadas en estereotipos ¿no? la mayoría de ellas listo y el último es ¿quién murió para salvar al mundo? Jesús ¿y por qué pusiste a Iron Man? y el gato el gato espectacular confundido entonces aquí ven como otra vez ya no se están hablando de estereotipos de género sino que ya no se están hablando además de una religión y de elementos culturales de sociales de la actualidad que por eso es que está tan masivo en las redes sociales siempre hay algo más actual a lo que siempre sacarle chiste y confusión ahí dentro de los contextos entonces esta es un es una manera de nosotros mostrarle también como todas estas piezas que leemos y que parece que no nos comunicarán nada porque no están en un contexto ni académico ni tan digamos serio pues sí y sí nosotros tenemos la posibilidad de hacer la lectura crítica y de implementar todo esto en todo en todo en nuestro contexto social porque es importante además que entre más nos entrenemos en analizar eso les aseguro que si su objetivo primordial es que les vaya súper bien en la prueba lo que hay que hacer es analizar todo como les decíamos hace ocho días ¿no? para aprender a leer ¿qué hay que hacer? leer leer exacto y es una forma de crear el hábito y no es leer así el mamotreto filosófico ni nada sino de analizar todo lo que leemos de todo tipo para que aprendamos a ser críticos exacto incluso memes mal escritos como son sí creo que bueno nos pasamos pero como empezamos tarde empezamos cinco minutos tarde entonces tenemos cinco minutitos para terminar estos ejercicios listo entonces respondan a la pregunta dice 149 calorías para bailar 20 minutos con los amigos en el texto se nombra la cantidad de calorías para a describir las características del producto b presentar beneficios de consumir el producto c advertir sobre la cantidad de azúcar que contiene el producto d indicar un tipo de actividad en la que se puede consumir el producto listo lean revisenla analícenla y respondan ustedes que creen que es la opción correcta para que se nombran estas 149 calorías en un aviso de coca cola sí entonces hay ab dc bueno he visto más ab ab bbbc bueno esto está chévere porque no están no están de acuerdo todos todos están diversificando las respuestas bueno qué será qué será cuál será la estrategia de coca cola otro otro que es muy bueno para la publicidad si es el caso de hablar de eso alguien decía se descarta la c y se descarta la c ¿por qué? la c dice advertir sobre la cantidad de azúcar que contiene el producto estoy de acuerdo con la compañera o el compañero que dijo que se descartaba la c ¿por qué descartamos la c? porque pues de hecho nos están diciendo cuántas calorías tiene ese producto ¿no? es una información específica ¿por qué descartamos la c? porque no habla de azúcar ellos mismos no se van a desprestigiar entonces por eso descartamos la c eso es un ejemplo bien evidente es un ejemplo bien evidente de cómo el contexto debe tenerse en cuenta para interpretar los mensajes en este caso el contexto es un aviso publicitario por lo tanto el contexto es el que nos dice ellos no me van a advertir que es que son muchas calorías ¿no? no es para decirme no es beneficioso para la campaña muy bien dice Luis no beneficiaría la campaña de Coca-Cola decir decir cuántas calorías tiene ¿no? entonces aquí el contexto me está indicando cuál es la primera que puedo descartar ¿verdad? exacto el propósito que quiere lograr esta publicidad entonces claramente como ustedes decían no va a ser para desprestigiarse a ellos mismos y además no lo están poniendo en términos negativos ¿cierto? las calorías no las están poniendo en términos negativos sino las al contrario las ponen en términos positivos entonces ¿cuál sería? ah bueno mire la D no podría ser porque no está diciendo un lugar específico en el cual consumir el producto la D no porque no solo se puede tomar Coca-Cola cuando vamos a bailar entonces la opción D indicar un tipo de actividad en la que se puede consumir el producto entonces ojo no solo por lo que ustedes están diciendo sino además porque no nos está diciendo que se toma cuando bailamos sino para bailar ¿cierto? como que esto que estamos tomando nos permite llegar tener toda la energía para bailar no la tomamos cuando estamos bailando entonces y además restringir en donde tomar un producto que quiera que compremos sería absurdo decir que solo puede ser para una cosa más cuando es una bebida gaseosa entonces por eso también la opción D se descarta no es correcta no es lo que quiere lograr el anuncio al decir la cantidad de calorías y dice entonces ah tampoco porque esas características se logran con otros productos la no sería porque no describe todas las características del producto exactamente de hecho calorías no nos está diciendo como tal ingrediente ¿sí? porque si no nos diría azúcar si no es una categorización de cuánto se consume productos de se transforma ese azúcar en energía ¿cierto? y con todo esto en mente entonces la opción correcta es la B y suena raro porque nosotros usualmente asociamos calorías a algo malo ¿cierto? algo que es perjudicial para la salud porque a veces se usa de esa manera y pues porque sí es comprobable que el azúcar es malo pero entonces aquí lo que se habla muy inteligentemente es que ellos voltean la arepa como se dice comúnmente entonces ah tenemos muchas calorías no pero vea que tenemos calorías es para pasarla bien ¿cierto? para bailar con los amigos entonces es una forma de presentar beneficios de su producto para venderlo y convencernos de esa idea exacto que quiero vender Coca-Cola como yo sé como yo sé que ese es un argumento que puede estar en contra de mi objetivo de vender Coca-Cola pues digo mira te sirven esas calorías para bailar con tus amigos ¿no? para algo divertido y chévere que seguramente vas a querer hacer ¿no? por eso la cantidad de calorías se nombra para presentar beneficios de consumir ese producto y entonces lo que dicen Karen es cierto pero no pueden ser beneficios porque son calorías y las calorías son azúcar pero entonces ojo ya que es cuando decimos lean desde lo que está diciendo el texto y de quién es el texto entonces yo puedo decir no pues para mí las calorías y el azúcar es muy malo pero como quien está hablando en ese caso es Coca-Cola y para Coca-Cola el azúcar no es malo o no lo va a presentar así entonces ellos lo muestran como un beneficio por eso nosotros y la respuesta correcta es presentar beneficios entonces siempre tengan en cuenta el texto y quién está hablando en el texto no lo que ustedes piensan sino lo que nosotros creemos como personas no no, no, no todo eso déjenlo de lado en este caso y para responder las preguntas de esa manera es pensar en el texto y en el contexto como ustedes han dicho de la publicidad de por qué se quiere vender y todo eso además que no están diciendo una mentira si necesitamos bailar si queremos bailar 20 minutos nuestro cuerpo tiene que tener calorías tiene que tener energías porque si no no podemos movernos entonces no están diciendo una mentira al contrario están apoyándose en una realidad fisiológica los seres humanos necesitamos energía para movernos y esas energías pues las contabilizamos por ejemplo en el número de calorías ¿cierto? entonces están apelando a una cosa que es cierta ¿cierto? muy bien y creo que alcanzamos a ver el otro listo nuevamente Axe con nosotros la publicidad promociona su producto a través de A una ironía B un testimonio C un prejuicio de una sátira ¿cuál será? ¿cuál será la respuesta? es que tenemos una pareja que camina pero este señor se le quedó la mitad del cuerpo aquí al frente de un maniquí que está en ropa interior bueno y dicen A D C A C A C D A C D bueno ¿qué es una sátira? ya pregunta ¿qué es sátira? la C la C la C la C la D la A bueno están también un poco repartidos bueno no dijeron la B ninguno entonces creo que tienen claro por qué por qué no es la B por qué no es un testimonio de resto dicen la A y la D la A y la D la D A B o C A tan fácil a ver entonces bueno primero tenemos que analizar como bien decía Laura uno es una pareja que va caminando podemos decir que son novios que tienen alguna relación va el chico abrazándola y hay una parte de él que se queda en una estantería primero no es cualquier parte es la parte de abajo la mitad inferior y segundo tampoco es cualquier estantería sino es una donde hay un maniquí con liguero y ropa interior sexy o sensual entonces hay dos elementos de temática que conectan algo que es el sexo o la sexualidad o la atracción sexual en ese caso ¿cierto? Ah, Sari dice no es un testimonio porque nadie habla ¿no? Sí, exactamente nadie está presentando una vivencia propia ¿sí? no es un testimonio de alguien que cuenta lo que le pasó tal vez entonces por eso esa opción se descartó y la descartaron de primeras están hablando del texto anterior listo una ironía ¿por qué no será una ironía? ¿qué es una ironía? ¿qué piensa con la mente de abajo? bueno esa es una forma de interpretarlo pero ojo cuando nosotros decimos ay tan irónico eso pasó dijimos que iba a hacer que íbamos a hacer esto y pasó lo otro ¿por qué decimos que algo es irónico? no sé qué sino ironía bueno la ironía es una figura retórica que puede ser verbal o puede ser visual en este caso que nos da a entender una idea pero diciendo lo contrario ¿no? un texto irónico es el que el que es evidentemente no es literal evidentemente no estoy diciendo lo que lo que mis palabras están diciendo sino quiero dar a entender lo contrario ¿sí? cuando como por ejemplo en el meme que que veíamos de de que si estás brava princesa ¿no? eso es una ironía no sí exactamente digo que sí que no que estoy bien que estoy tranquila pero le pongo la cara de furiosísima ¿no? entonces ahí hay una contradicción en los términos ¿cierto? estoy diciendo algo por aquí por encima ¿cierto? en el primer nivel estoy diciendo una cosa pero en todo el global del texto estoy dando a entender lo contrario ¿sí? estoy dando a entender que efectivamente la princesa estaba furiosa ¿no? y por eso no lo mira con sonrisita sino con una cara que lo va a matar ¿cierto? y por qué acá no es una ironía porque como ustedes ven la imagen la imagen que presentan no nos está mostrando todo lo contrario de algo de hecho nos está está haciendo demasiado literal entre comillas la imagen sobre dos elementos como yo les decía que representan un algo sexual ¿cierto? entonces no no hay nada contrario no es irónico es directo ¿sobre qué? está haciendo una alusión directa ¿sobre qué? y ¿por qué el hombre? además entonces ahí es una una ironía que es una sátira ahora cuando decimos que está haciendo casi que literal porque el hombre fue el que se queda ahí porque es algo sexual está reforzando un comportamiento que decimos que es propio de los hombres y que a lo que llamamos usualmente un prejuicio el prejuicio es pensar que todos los hombres piensan solo en sexo están constantemente pensando en eso y por eso digamos que hace uso de eso para mostrar literalmente qué es lo que sucede ahora no es que al hombre se le fue la parte de abajo hacia allá ¿cierto? no es una idea es una forma de mostrar una idea de cómo el hombre siempre está pensando en eso ¿sí? ¿y eso qué tiene que ver con el desodorante? ah ok muy bien decía ahí ay ¿qué pasó? hay una parte buena y una parte mala ¿cierto? entonces además están asociando el sexo a algo que es malo supuestamente entonces la parte buena es el hombre que va de noviecito ahí cogido de la mano bueno abrazando a la mujer y la parte mala es esa que está ya viendo a otra a otra entre comillas porque es un maniquí como haciendo alusión a lo que es el sexo entonces por eso la opción correcta es la fe un prejuicio cuando hablamos de sátira una sátira es una burla a una situación pero de manera jocosa que se hace usualmente bueno si está muy asociada y creo que por ahí buscaron la definición de diccionario a obras dramáticas y a todo eso ¿sí? entonces claro yo no les voy a decir que esto no es jocoso porque es una forma de hacer un chiste pero con el propósito de mostrar un prejuicio ¿sí? de reforzar una idea sobre unos estereotipos de hombre y mujer entonces por eso la opción correcta es la c un prejuicio creo que ya nos extendimos bastante sí, ya nos extendimos bastante pero bueno creo que aprendimos bastante hoy de los textos argumentativos discontinuos ¿no? y de los prejuicios y de los estereotipos que pues están muy relacionados con este tipo de de textos yo creo que podemos dejar por ahí y bueno pues nos veremos el próximo miércoles compañeros y compañeras exactamente los esperamos el próximo miércoles para que sigamos analizando diferentes tipos de texto creo que ahora sí nos venimos con argumentativos full que es una preocupación que conocemos normalitos ya no más memes listo ya no más memes ya no ahora sí nos toca leer más texto pero bueno ya con esto en mente de cómo analizar listo entonces bueno los esperamos muchas gracias por participar por estar activos por estar ahí pendientes recuerde darle me gusta al video si de verdad les gustó la clase y los esperamos el próximo miércoles y ahorita a las cinco y media sigue la clase sociales y ciudadanas con la que continuó también la hora entonces nos vemos en un ratito entonces muchas gracias a todos y todas que estén muy bien chau 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 chau